Sabemos que en el mes de junio y julio fueron los momentos más difíciles que pasamos el año pasado. Desafortunadamente, el mes de enero se presenta como el mes posiblemente más complejo dentro de toda la pandemia. Creo que este mes de enero va a tener mayor cantidad de personas infectadas. Les hago un llamado, que usen su mascarilla, que mantengan la distancia, que traten de cumplir al 100% ustedes y su familia. Que se vean temprano si tienen algún síntoma. Si se siente mal, si tiene un dolor de cabeza, si de repente tiene carraspera o tiene una tos seca, o tiene algo que normalmente no le ha dado, rápidamente acuda. Puede ir a los macro distritos, a los centros de salud, para que le demos esa atención lo más rápido posible. Una atención temprana. Particularmente, ustedes saben, soy un sobreviviente del COVID-19. Y hubieron decisiones muy difíciles en el momento, con la idea de poder tomar en tiempo las acciones. Y no es fácil. No es una enfermedad sencilla. Porque no solamente afecta a los pulmones, o le da dolor de cuerpo, o algunas cosas, sino que también muchas veces afecta a la mente. Lo pone preocupado, lo pone en una situación. Yo les invito a que sean positivos. Es un mecanismo de protección, ser positivo. Entonces, por favor, por favor, tomen todas las medidas. Cuídense mucho. Los hospitales no tienen espacio. Y no es para alarmar. Es para que ustedes se den cuenta que es una realidad. No hay forma en que se pueda atender. Y necesitamos nosotros evitar movernos si no es necesario, salir si no es necesario, y estar en los lugares siempre con las medidas. Es más peligroso estar en salones encerrados, en oficinas, varias personas, que el aire libre. El aire libre nos facilita evitar la contaminación, pero tienen que usar la mascarilla siempre.